El Plan de Desarrollo Comunal es la Carta de Navegación del Municipio. Dice en este marco que se realizó una jornada de actualización de los datos contenidos en esta guía. El turno en esta ocasión fue de los habitantes más jóvenes de nuestra comuna, quienes a través de una encuesta respondieron sobre sus intereses, inquietudes y potencialidades, con las informaciones que la Municipalidad desarrollará planes, programas o proyectos que apunten a solucionar las problemáticas del segmento. En esta jornada estamos trabajando con la infancia para poder diagnosticar cómo están los niños hoy día en la comuna, qué problemáticas tienen, qué potencialidades hay que aprovechar para que eso se refleje en el instrumento y podamos generar planes, programas, proyectos y estudios que apunten a resolver las principales problemáticas que hoy día vamos a captar de este diagnóstico que estamos realizando y también poder generar actividades o lo necesario que ellos digan que es lo que les hace falta para sentirse mejor y para poder desarrollarse de la mejor manera posible. Esta iniciativa no se había realizado antes y es muy importante, ya que a través de la encuesta que los jóvenes responden se recaba mucha información en torno al segmento, su situación en el colegio, su familia, que tanto saben sobre sus derechos, cómo hacerlos valer, entre otras cosas. Aplicamos una encuesta bien larga en que captamos cómo están los derechos del niño, si ellos los identifican, los conocen, cómo están en su establecimiento de sus educacionales, qué problemas familiares pueden tener, cómo se encuentran en sus barrios, si se sienten que tienen todas las condiciones para poder jugar con el resto de los niños, si hay espacios de recreación, si tienen actividades, si quisieran tener otras cosas. Esa es la finalidad de la temática de hoy día. A la jornada asistió el alcalde de San Antonio, Omar Vera, quien recalcó la importancia de realizar estas encuestas, ya que esta información es el sustento directo para el desarrollo de iniciativas que ayuden al sector. Es importante conocer las opiniones de todos los actores, personas de la tercera edad, adultos, mujeres, jóvenes y niños. Todos tienen el derecho a opinar, a expresarse, a plantear sus ideas, y a nosotros nos interesa escuchar. Es importante la participación ciudadana, y por qué no partimos a través de los niños y de los jóvenes, creo que es importante porque eso nos va a permitir incorporar sus visiones en lo que es esta carta de navegación, el plan de desarrollo comunal de San Antonio. Los niños que participaron de la jornada también valoraron positivamente la instancia, ya que sacan a luz pública las inquietudes, intereses y conocimientos de ellos. Me pareció bueno porque así la comuna puede saber lo que piensan los niños, y pueden mejorar algunas cosas. Bueno, a mí también me pareció bueno porque también para que la comunidad sepa la opinión de los niños y nos escuchen. Es un buen proyecto para la comunidad, sobre todo para San Antonio, porque San Antonio ahora no está con muy buenos proyectos y que ahora con esto se está mejorando el San Antonio.